Vive Dios En la tierra, en el mar, en el cielo Lleno de luceros ¡Ay, vive Dios! Vive Dios Vive Dios Vive Dios En la esencia mortal del veneno Al malo y al bueno Nos cuida el Señor En la fe La verdad A ti el amor Todo lleva su aliento divino Dios hizo el destino Que a todos marcó Con asombro contemplo el milagro Divino milagro de mi salvación Porque yo podré ser tan perdido Un falto de cariño Muerto de dolor Que el Señor me ha colmado de dicha Dándome un tesoro De amor en amor En la fe La verdad La verdad Y el amor Todo lleva su aliento divino Dios hizo el destino Que a todos Que a todos marcó Con asombro contemplo el milagro Divino milagro Divino milagro Divino milagro De mi salvación Porque yo podré ser tan perdido Falto de cariño Muerto del dolor El Señor me ha colmado de dicha Dándome un tesoro De amor De amor Dándome un tesoro Gracias por ver el video.